Estamos en una emergencia ambiental, una crisis climática, en la que cuando hay una crisis incendiaria, pues muchas veces hay voces que apuntan a que las organizaciones ecologistas somos causantes, hay muchas heridas de estos incendios, con este conservacionismo, etc. A lo largo de estos 20 minutillos voy a intentar que sepáis un poco qué es lo que hace una organización como Greenpeace y quitar un poco esos clichés y esos prejuicios en torno al activismo. Bueno, rápidamente, aquí somos una organización internacional que tenemos independiente, política y económicamente, solo nos financiamos a través de socios y socias, tenemos 55 oficinas regionales en distintos países y tenemos también, podemos llevar los partidos a nuestras campañas, nos focalizamos en distintas problemáticas ambientales globales, como no podría ser de otra manera, la región del Mediterráneo, porque es reconocido como el segundo punto crítico de biodiversidad más grande del mundo y porque además, como se ha apuntado, se aprecia con mayor rapidez el impacto del calentamiento global. En Greenpeace hacemos campañas que identificamos el problema, movilizamos, inclinamos políticamente, comunicamos para generar cambios. Cambios en el objetivo de promover la protección del medio ambiente y de la paz. Muchas de las cosas ya se han dicho, por lo cual voy a ir muy rápido para luego contestar a muchas de las cosas que ya han salido, entonces seguramente me cargaré parte de la presentación. Y efectivamente, el fuego, la puerta mediterránea, como vivimos con el fuego, siempre ha sido un elemento natural, la población ha convivido y el paisaje, durante millones de años, ha modelado el paisaje, flora autóctona, adaptada al fuego, con exigencias diversas, incluso tras el incendio. Entonces, bueno, el fuego se utiliza, como no podía ser de otra manera, para prevenir también y también para extinguirlo. La erupción de los incendios, ya se ha explicado, el 69% de los incendios queda en fase de colato, es decir, en una hectárea, pero en poquitos episodios de incendios, como este año 55-56, son responsables del 82% de la superficie afectada. Este año, además, como se ha apuntado, hay un 1% de incendios menos de la media. O sea, tenemos que diferenciar, yo creo que hay que diferenciar muy bien, o la sociedad tiene que conocer muy bien, dos riesgos. El riesgo de ignición, es decir, cómo se produce el fuego, que ahí tenemos, si lo conocéis todos perfectamente, o el riesgo de propagación. Una vez que se ha iniciado el fuego, la definición de incendio forestal es cuando el fuego se va a demandar, que se descontrola. Entonces, ahí ya tenemos el incendio forestal. En incendio forestal, el fuego va a defender su comportamiento en función de la tecnología, meteorología y el combustible disponible. Esto es muy importante porque luego a la sociedad, donde se está haciendo portavozías en la crisis de incendio diaria, la gente empieza a hablar de terrorismo ambiental, la gente empieza a hablar de calificación. Tenemos desde Greenpeace una guía específica en la que habla de cómo comunicar los incendios forestales. Precisamente por todos esos clichés, que seguramente lo hablaba también antes Carmen, tenemos una y otra vez que repetir y no podemos llegar a las verdaderas soluciones. En el riesgo de edición, que como os ha comentado el tema de la fiscalía, en Greenpeace, en el riesgo de edición, en 2007, fuimos los primeros, antes de que hubiese la fiscalía de medio ambiente, que se generara en la descreada, hicimos el primer perfil de quien incendiaba. Luego, en 2009, ya por la creación de la fiscalía, hicimos también un estudio de cuál es la respuesta a la persecución del delito por incendio forestal. Un 1% de los incendiarios llegaba a ser juzgado, ni siquiera setenciado, con condena condenatoria. Luego el tema de la fiscalía lo vamos a hablar también. Bueno, importante, 10 emisiones se han juntado, sin emisión no hay incendios, no hay catástrofe. Y también utilizamos la estadística, fantástica estadística, tenemos que decir, y que nos van a decir las estrategias por las distintas cuatro regiones en los que se divide la estadística, la región oeste, tenemos que hablar de ese intencionado, que la gente percibe, los medios de comunicación y la sociedad civil, lo percibe como acto criminal, ese intencionado. Cuando detrás es el beneficio del uso del fuego. Y eso es muy importante, que la gente lo conozca, porque de ahí tendremos que hablar de las alternativas del uso cultural del fuego. O sea, es precisamente con también que se hablaba, la necesidad de también con la población rural, de abordar que desde el ecologismo, los ecologistas no somos los que damos las quemas, autorizamos las quemas. Cada día, cada año, hay más vías de riesgo de interiforestar, por lo cual hay menos autorización de quemas. Si no hay autorización de quemas y se quema, hay un intencionado. Si el fuego, si la quema se va de madre, con una autorización, es negligente. O sea, eso hay que conocerlo. Hay regiones de comunidades interiores, lo digo más despacio, no sé cómo. Hay un aumento de la ingeniería y de civilización, por lo cual las actuaciones tendrán que ir hacia la vigilancia y prohibición de ciertas actuaciones en el medio natural. Por ejemplo, tenemos que destacar la región de Canarias, con un 42,05% de incendios de causa desconocida. Las actuaciones están aquí también por ese lado, ¿no? A incrementar también esos presupuestos para la investigación. En lo de eso de propagación, ¿en qué hemos trabajado? Hemos trabajado desde el 2009, pues hemos centrado en la evolución de los incendios en un contexto de cambio climático importante. También se nos trata. Para los ecologistas, todo es cambio climático. El origen de los incendios no es el cambio climático, pero explica la evolución a incendios de altísima intensidad. La importancia de los grandes incendios forestales. Efectivamente, hay menos incendios forestales, pero como hablábamos, en pocos episodios son los responsables de la mayor superficie climática. Y luego, muy importante también, que se ha hablado, no bajemos la guardia. O sea, en años, ese informe que hicimos en 2010, había sido un año relativamente bueno, había caído completamente el interés mediático por los incendios forestales. Y hablábamos también de ese verano que no queremos que ocurra, que ya los hemos tenido aquí. Bueno, hemos visto, y también se ha hablado, lo voy a pasar rápidamente, cómo hay un aumento de superficie forestal. Desde el Gripis hicimos también un estudio de cómo en el éxodo rural, lo que ha tenido como consecuencia, por ejemplo, es el abandono de 4 millones de hectáreas, que como es que cada comunitario sea materializado. Y han supuesto también un aumento de combustible. Hicimos también un estudio con la serie de la EMED, en el que vemos el número de olas de calor que ha aumentado con comunidades autónomas. Vemos también la evolución de salariedad de precipitación y vamos viendo también la evolución. Hoy va siendo rápidamente. Con lo cual, tenemos unas masas forestales que surgen las olas de calor, las sequías colocadas, agravadas por el cambio climático y encima se insertan casas, urbanizaciones, una calificación urbanística que no tiene en cuenta el riesgo del incendio forestal. Lejos de ese paisaje bucólico, que dice, qué bonita foto, me voy a vivir al bosque, tenemos un paisaje inflamable, es decir, tenemos unas masas forestales que son mucho más inflamables, es decir, con más facilidad para verte. Y como también se ha comentado, cuando hay un incendio, la actividad de defensa lo primero es salvar vidas, la salvaguarda de las personas. Lo siguiente es la protección de los bienes, las casas, aunque ya estén vacías. Y lo tercero, proteger el medio ambiente. En esta fase, que como aquí sabéis mucho mejor que yo, en la primera fase del incendio, en la planificación para la extinción de incendio, es la primera fase, es fundamental. Y estamos dedicando ese tiempo a salvar las vidas, a salvar la población. Nos encontramos en situaciones así. Y bueno, lo que ha pasado en Grecia, Portugal y la Australia, hoy pasa en España. Esta es una foto de Google Earth, de Mati, Grecia, y una foto de cualquier mundo de radio en España. Bueno, a mí una cosa que el otro día escuché en Huelva, en las tomadas de Huelva, que también ahí estaba, es que el escenario que queremos tener es donde tenemos que actuar. No podemos actuar en la topografía, no podemos actuar en la meteorología, pero sí que podemos actuar en el combustible. Y aquí es donde abordamos la gestión del territorio. Fundamental esa reducción del combustible, que es el alimento para el fuego, fundamental a la planificación preventiva y de emergencias para ese paisaje resiguiente a los incendios, porque lo que no se gestiona, lo gestionan las armas de forma dramática, como estamos viendo. Y tenemos la planificación de las zonas TAR, que nos han mencionado y a mí me sorprende mucho. Tenemos la ley de Montes, con el artículo 48, que nos marca la obligatoriedad de identificar las zonas de alto riesgo de incendio forestal. En esas zonas de alto riesgo de incendio forestal es de obligado cumplimiento que haya planes preventivos. Planes preventivos en esos municipios de las zonas de alto riesgo, y además la directiva básica de protección civil nos obliga también a que haya planes de defensa de emergencia local. Y a los municipios les obliga a que haya planes locales de prevención y esos planes locales de emergencia. A la población obliga la autoprotección. Es un deber de las personas residentes y que tienen como objeto evitar la generación de propagación de incendios forestales y facilitar las labores de sedición. Porque las personas concienciadas al final son un auténtico equipo de prevención y tenemos una población que espera a que vengan los equipos de extinción cuando no son muy presentes. Entonces es fundamental esa conciencia de riesgo y esa responsabilidad de la población. Entonces desde ahí en 2018 hicimos esa radiografía en materia de cumplimiento de planificación en temas de incendios forestales, cuando protege el bosque, protege tu casa. En dos direcciones. Protege el bosque, esa gestión forestal que prepare los bosques ante los grandes incendios. Y otras perturbaciones de esta manera, los bosques, protegen a los bosques y a las personas que habitan en esos bosques. Por otro lado, proteger tu casa. Si las personas protegen su casa con medidas preventivas y de protección, como resultado habrán tareas sancionadas porque los equipos de extinción se centrarán, habrá un plan en caso de incendios, habrá primero más protección del riesgo, más prevención. Y cuando vengan las llamas habrá un plan que asegure que todo es más rápido y que esta salvaguarda de la población se reduce en los tiempos para proteger nuestros montes. La realización y la planificación fue realmente terrorífica. Estábamos hablando que las zonas de alto riesgo, incendios forestales, tienen que tener planes preventivos. Solo cinco comunidades tenían planes, planes eran muy escasos y no se aseguraba la implementación. En emergencias, el 80% de los municipios en zonas de alto riesgo no tenía planes de emergencia y en la protección y en la autoprotección prácticamente eran desimpuniales. En 2018 lo lanzamos, la Fiscalía lo recoge y en 2019 sale como primera vez en las memorias de la Fiscalía que es de obligado cumplimiento y que apunta a los alcaldes y alcaldesas de los municipios a la obligatoriedad. Desde el bien visto, consideramos también que teniendo en cuenta, por ejemplo, los ejercicios que hicimos yo personalmente fue llamar a los alcaldes y alcaldesas de los 10 municipios donde se habían originado los peores incendios de la historia, entre los cuales está Castocotrigo, Medellín, y yo llamé al alcalde, que también lleva al bar del pueblo, y me dijo, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? O sea, que a mí lo único que me han dado es, después del incendio, una motocomba. Ese es el nivel. Lo digo porque me sorprende que luego hay mucho por hacer, ¿no? O sea, estamos hablando de incumplimiento de normativo. Importante también decir que este estudio tenía deficiencias, es un estudio con deficiencias, algunas dificultades en el acceso a la información, tenemos que decir que a Castilla León nunca nos contestó a las peticiones de información pública, disparidad legislativa, existe entre comunidades autónomas, falta de claridad en las páginas web, no todas las comunidades autónomas se habían contestado, como decíamos, no se había aportado de manera completa de información, heteroginidad en el nivel de calificación, por de marcas, comarcas, municipios, heteroginidad en las propias zonas de alto riesgo, de la propia zonificación de las zonas de alto riesgo, falta de claridad en lo que es un plan de prevención y luego también dificultad de identificar para la persona responsable del trabajo técnico, ¿no? Resultados sobre la autoprotección. Las personas que están en el medio, muchas de las personas están desligadas de cuáles son las perturbaciones asociadas al medio natural, no hay percepción del riesgo. En zonas de riesgo cívico, pues se valora las viviendas, hay quienes que han hablado antes de me fui a tal sitio, de terremotos y tal, pero ¿qué pasa aquí en España, no? Y en las zonas tal, no se conocen los deberes, las responsabilidades en materia de atención de autoprotección de los propios bienes, la población ignora las buenas prácticas y con ello no ayuda a crear espacios definitivos, estamos hablando de los operativos de Stifio, y también con las BIF, que impito que en estos espacios haya bomberos y bomberas forestales que son testigos de primera mano de la violencia de los incendios, no tienen, no hay, o sea, se encuentran con dificultades cada vez más, o sea, cuando hablamos una urbanización en la que ni siquiera llegan los camiones, no entran ni siquiera por cómo llegan a tu casa, sino que no llegan, en la propia planificación de la urbanización no accede el camión, o sea, es brutal, y entonces, vamos a ver. Una de las cosas que hicimos también es que yo creo que es muy importante generar esa percepción del riesgo, ¿no?, en la sociedad civil. Hicimos una herramienta, una herramienta diferencial, ¿no?, es muy básica, pero yo seguimos a finales porque es muy, muy... Hicimos una calculadora que se llama la calculadora de riesgo de incendios, en que a través de 15 preguntas va a evaluar cuál es el riesgo en tu entorno, está tu casa, en función de qué orientación, norte-sur, está en una ladera, no sé si conocéis, por ejemplo, la organización de Monterrey en Madrid, está en plena ladera, todo lleno de vegetación, o sea, es como, ¡yuh!, o sea, va a subir el incendio ahí, brutal. Bueno, no pongo nombres porque luego genera alarma. Bueno, luego también hay otra serie de preguntas vinculadas a cuál es el entorno más cercano de tu vivienda, ¿no?, o sea, cuál es la franja perimetral alrededor de tu casa, de tu urbanización, ¿no?, que vivimos alrededor de un montón de árboles, pero vas a ver, te va a meter el incendio en casa. ¿Cuál es cómo delimitas tu, nos delimitamos esta casa con alizónicas, con lo más inflamable, que además, como no lo cuides, es que estás metiendo el fuego en casa, ¿no?, ¿cómo tienes la chimenea?, ¿cómo tienes la leña pegada a las brailles de tu casa?, todo eso va a ser, ¿cómo llega?, pues, apuntamos aquí el camión, ¿puede acceder los operativos de existencia a tu casa?, o sea, ¿tienes puntos de agua?, etc., ¿no? Bueno, para ese paisaje resiguiente, ese paisaje mosaico agroforestal vivo, con actividades circuladas al sector primario, pues, necesitamos eso, que sea un paisaje discontinuo para que evite el mejor escenario para progresar el fuego, ¿no?, que es lo que tenemos ahora, y para mantener ese nuevo paisaje es imprescindible dinamizar el medio rural. Pongo aquí una foto de quemas prescritas como ecologista de ingeniería forestal, porque estamos a favor del uso del fuego, y las quemas prescritas con el panorama que tenemos en medio rural es necesario, lo digo para que entendáis que el ecologismo no es todo lo que se apunta a los niches que de manera protegida, Caen, que su consejero de la Junta de Castillero decía que, claro, que la que se ha guiado en la seba de la pulga es por las modas del ecologismo y del conservacionismo malentendido. Bueno, territorio más caliente, más rico, más inflamable y más abandonado. España es el segundo pais con más superficie forestal de la Unión Europea, y bueno, ya hemos hablado, que lo hemos comentado antes, se han abandonado 4 millones de hectáreas de tierra de cultivo, la población que ocupaba este sector ha pasado del, se me ha ido del casi 40% al 4%, y bueno, se ha reducido un 82% y el número de explotaciones a un 31. En el 85% del territorio vive, pues un 20% de la población. Poca población sí, pero fundamental, como dice la coordinadora de la España vaciada, cuatro minutos. Pues como dice la coordinadora de la España vaciada, ser pocos no resta derechos, y no podría estar más de acuerdo, porque es una población fundamental. El mundo rural empleaba 4 millones de personas en los años 60 y actualmente supera los 200 mil. Se ha reducido un 10% de las explotaciones ganaderas desde los años 60, pero las unidades ganaderas se han triplicado. ¿Eso qué significa? Pues que se vacían los pueblos de personas y se llenan de cerdos, literalmente. Entonces, pues, que no me voy, que me echan, eso es lo que dicen. Aquí tenéis algunas de las, una de las cosas que hacemos también en Greenpeace es elevar, bueno, os lo van a explicar muy bastante esta tarde, porque tenemos el proyecto Mosaico, también tenemos el proyecto de trabajos de fuego recogiendo nuestros informes, tenemos sanaderas en red, también muy importante la perspectiva de la género en el reto demográfico, los estudios resineros, en el pueblo catálogo, desagobia, pero lo importantísimo también es consumir los productos rurales, ¿no? Es mucho mejor consumir productos rurales que guiarte a plantar poblaciones que luego vas a abandonar, ¿no? Y el día del año lo ponemos a plantar, pues no es la mejor, la mejor, la mejor, ¿no? O sea, el, didácticamente, proteger, también se ha dicho, proteger los lugares y la sociedad en su conjunto. Los incendios conestales son un problema social y la responsabilidad tiene que ser en la sociedad en su conjunto, ¿no? Y si queremos de verdad hacer esa transición ecológica seria y modificar el sistema productivo para paliar la contaminación y el abuso de los procesos naturales, debemos comentar que es algo económico que tiene un producto rural, esto lo dice Molina, una, una, su trigo matrimonial, en esta cita, necesitamos recuperar la conexión con un producto rural, reducir la fecha digital en el ambiente rural, conciencia, conciencia colectiva de lo rural y de lo rural, que después tiene su mejorado estático, hacia una integración rural urbana y consumir productos rurales sostenibles por la administración también. Esas empresas de catering, ¿no?, para la restauración, la restauración colectiva social, los comedores escolares, hospitales, residencias de personas mayores, prisiones, por favor, empresas de catering. La propia ley de contratación pública tiene muchísimas, o sea, del 2017 tiene criterios sociales y ambientales y es necesario que podamos, en ese medio territorial que hablan, necesitaríamos que nuestros comedores sociales se acercaran mucho más a productos rurales que entre las empresas, entre las cuatro empresas de catering que se comentó del mercado. Dematas, invertir en el sector primario, en la gestión forestal de nuestros montes. Urge, prioritar recursos económicos para incentivar la economía rural de los pueblos. Cumplimiento de la normativa, que es que tenemos ya normativa, es que no hay que cambiarla, es que tenemos que se incumple la ley de montes y la dirección básica de la gestión civil. Hay que comunicarle a la ciudadanía los planes que le exigen a los planes de autoprotección. Hay que crear comunidades organizadas, que ha de ser adaptadas y que asuman el riesgo de incendio para prevenirlo y mitigarlo. Existen urbanizaciones que deberían salir realmente prohibidas y luego es importante que los servicios operativos tengan condiciones dignas de trabajo cada año, asegurando espacios de defensa. Con el tema de invertir el sector primero, ya estoy acabando, hemos pedido hace unas semanas, hicimos una disposición adicional a los presupuestos generales del Estado, precisamente porque sin entrar a meterme en las competencias autonómicas, 150.000 personas desalojadas, casi 300.000 hectáreas, 4 personas fallecidas, espacios de alto valor ambiental calcinados, tenemos que decir que, y este que llega de planificación sin cumplir, consideramos que el CLIF debería, esto debería escalar a una coordinación estatal reforzada, ¿no? Hay ese CLIF que mencionaba hace ya. Por tanto, hemos pedido una disposición adicional a los presupuestos generales para que se reforce esto, como digo, sin cuestionar el papel de las unidades autónomas. Y yo no sé si puedo un placer. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.